Claramente, ¿qué es lo que está pasando en esta denuncia? Si es cierto o no lo que dice la administradora, que los vecinos o la vecina hace problemas hasta porque una cuchara se cae en su pollería. Porque en unos segundos regreso contigo, ya que ahora tengo que presentarles, señores, algo maravilloso para usted y para su casa. Quisiera preguntarle a usted, señora en casa, a todas las amas de casa, si en su día a día no les gustaría contar con utensilios de buena calidad. En realidad, ollas para poder cocinar sus ricos almuerzos para toda la familia. Pues hoy nos acompaña Grace Keren para hablarnos sobre un maravilloso producto. Buenas tardes, Grace. ¿Cómo estás, Lady? Buenas tardes. Saludar también a todo tu público. Súper feliz de estar una vez más aquí en el programa. Hoy Promo TV te presenta una forma inteligente de cocinar porque vas a poder garantizar y optimizar los resultados que tú y tu familia necesitan para tener una salud súper óptima y ahorrar mucho dinerito. Justamente quiero hacerte la siguiente pregunta, Grace, que es importante. ¿Es importante en realidad que se cocinen nuestros alimentos en ollas de acero quirúrgico? ¿Por qué? Es muy importante. ¿Por qué? Porque así cuidamos nuestra salud. Nosotros estamos acostumbrados a cocinar en ollas convencionales. Esas ollas que le encuentras en los mercados. Esas ollas, el momento de tener contacto con el calor, lo que hace es botar ciertas partículas y eso va en los alimentos. Es por eso que se les recomienda cocinar en un material que sea 100% acero quirúrgico. Y justamente es el mismo material que usan los médicos en los quirófanos para operarlos. O sea, quiere decir que es un material sumamente estilizado. Ajá. Pero además, señores, ¿en qué tipo de cocina se puede utilizar este tipo de ollas, Grace? Nuestras ollas están diseñadas para todo tipo de cocinas. Cocinas a gas, inducción, eléctrica, a cerámica. Nuestras ollas de Promo TV, que vienen con un material 100% acero quirúrgico, vienen con 7, 8 capas que te va a ayudar a conservar los alimentos y los nutrientes. Increíble. La verdad es una maravilla todo esto. ¡Qué maravilla! Hay un dato muy importante, señores, y es que las ollas de acero quirúrgico de Promo TV son las más utilizadas en países del primer mundo. ¿Por qué, Grace? Justamente es por su durabilidad. Dura muchos años. Y obviamente la gente en los países del primer mundo cuida su salud desde donde cocina. Aparte son bonitas, los modelos son maravillosos. Vienen con un termocontrol que mide la temperatura para que puedas hacer los alimentos y puedas servirlos ya en casa. Súper delicioso. ¡Qué maravilla! Pero hoy Promo TV nos trae una promoción increíble con este producto maravilloso para todas las amas de casa. ¿Qué promoción nos tiene, Grace? Sí, ladies. Súper feliz. Este juego es de 22 piezas el día de hoy. Solo para las primeras 30 llamadas que ingresen en este momento no digan que están mirando tu programa. Ahorita. Tiene que ser ahorita. Al 922-6813-22 o al 7012-010. Voy a lanzar el precio. 950 soles todo este juego. Tenemos las ollas de todos los tamaños. Son 22 piezas. Y adicional a ello tienen el juego de 6 cuchillitos que también va de regalo. Va de regalo el juego. Estamos hablando más o menos de 28 piezas por tan solo 950. Solo para las primeras 30 llamadas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te parece o lanzamos un poquito más? Tengo que 20 más para tener 50, Grace. Dilo justo. Lanzamos las 50. Entonces, 50 llamadas al 922-6813-22 o al 7012-010. 950-28 piezas. Llame ya ahorita, ahorita, porque la promoción justo es para este momento del programa. La clave es dilo fuerte. Dilo fuerte. Gracias, querida Grace, por traer siempre lo mejor en salud con Promo TV y darnos lo mejor en promoción y economía y sobre todo cuidando la salud. Invertir en salud, cuidar la salud de toda su familia. Me voy a ir despidiéndote y por supuesto con el número de Promo TV y las ollas que usted debe tener en casa 950 soles. 950 soles. Me voy a un corte, señores, y regreso.